Organizaciones políticas de oposición se preparan para el tercer aniversario de la rebelión cívica de abril. Aseguran que los actos conmemorativos serán autoconvocados. Recordemos que es un mes donde se tiene que revivir el espíritu autoconvocado, que es el que en abril levantó las banderas de justicia, de libertad, de democracia. Entonces nosotros lo que tenemos planeados son acciones apelando a que los autoconvocados, no solo las organizaciones, no solo la Unidad Nacional Azul y Blanco, la coalición y las distintas, sino que la ciudadanía en general se manifieste de distintas maneras. Nosotros hemos sido bien enfáticos y responsables en los años anteriores, que debido a la represión no estamos pensando en convocar una marcha donde se haga más represión ahorita, no es el fin, sino que buscar mecanismos de manifestación que puedan burlar la represión, que puedan estar descentralizados, que puedan ser en cada municipio, que puedan ser además desde la iniciativa propia de cada persona, de cada activista en su casa. Muchas cosas, muchas actividades en redes sociales se esperan obviamente, pero eso no es todo lo que se necesita. Se necesita también de esa fuerza autoconvocada que es la que le da músculo a esta oposición. Tefel recuerda que abril de 2018 es un momento clave en la historia de Nicaragua porque marcó el inicio de una nueva etapa en búsqueda de libertad y democracia. Creo que todo, que ya son tres años en esta lucha concreta, que no nos hemos rendido, que aquí seguimos, que las banderas y la lucha siguen, ¿verdad? Que no han podido aplacar nuestro deseo de cambio, de libertad y de obtener justicia por las víctimas y sobre todo de que son momentos definitorios y la gente debería esperar no tener que celebrar un 19 de abril más, sino en libertad. Este año es el año en el que tenemos que conquistar nuestra libertad, en el que tenemos que empezar la construcción del Estado de Derecho que tanto nos hablamos y ojalá, y yo creo que con la voluntad y el involucramiento de toda la ciudadanía podremos estar celebrando dentro de un año ya en otras condiciones. Marcos Medina, Noticias 12.